El director Fritz Lang, que estaba ciego, se pasaba los días soñando, imaginando, proyectando en su interior películas que ya no sería capaz de realizar. Sus más íntimos decían, un maestro de la dirección como Fritz Lang no es esencial que vea, ya ha visto suficiente en la vida. Ve cada escena con el ojo interior y no hay mucho más que eso en el inicio de un rodaje. Es probable que Alexander Kluger se inspirara en Fritz Lang para su película El director de cine ciego, esta. Donde aquí el gesto inútil, porque el director de cine está ciego, de ponerse las gafas, le sirve para declarar el odio a la visión. Yo odio ver. ¿Cómo describirías el color azul a una persona que no ha visto nunca? No. Es una ceguera autoimpuesta. Es un detalle de un cuadro sobre la Semana Santa que está en el Museo de Bellas Artes de Cusco. Y lo que representa son unos jesuitas que en esa ciudad era tradición durante la Semana Santa que los jesuitas iban con las lentes tintadas de negro. Se imponían esa no visión durante la pasión de Cristo. Esa no querer ver. Antes hemos hablado de Tillmans y en este caso sería otra serie de fotografías que él hace en un momento de crisis. Él dice que después de mucho trabajo a finales del siglo XX, a principios de los 2000, ya os digo, estaba en un momento como de gran visibilidad. Él dice que en un momento dado es incapaz de salir a la calle y hacer fotografías. Estaba saturado de imágenes. Y llegados a este punto se podría pedir al público que cerrara los ojos. Se pediría al público que vuelva a abrir los ojos, pero solo cuando sienta de nuevo el deseo de mirada. Es probable que un número reducido de espectadores abra los ojos inmediatamente, angustiado por la ausencia de imagen o simplemente por aburrimiento. Los espectadores invidentes abrirán los ojos y notarán la diferencia en proporción a su ceguera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!